Sí, una auténtica pasada. Hablan muy bien de la competitividad de este equipo, de este entrenador. La verdad es que es una gozada verles jugar. A nivel ofensivo han cambiado el registro que últimamente estábamos viendo del Barcelona. Creo que son mucho más verticales. Hacen muchísimo más daño a la línea defensiva rival que otros años. No especulan en cuanto tienen posibilidad de atacar en última línea y por eso seguramente hacen tantos goles y generan tantas ocasiones de gol. Es un equipo capaz de hacerte daño no solo a través de los pases, sino también a través de las transiciones. Cuando definen más o menos en bloque medio-bajo, creo que todos estamos alabando la gran presión de todo el equipo, lo alta que tiran la línea, lo bien que están tirando la línea del fuera de juego. Creo que son muchas cosas buenas, diferentes de lo que estábamos acostumbrados de ver al Barcelona y que por algo están siendo la sensación de Europa.